En Hualqui, octava región, comparece ante mí con el fin de contraer lazos matrimoniales José Nicolás Fonseca Bendaño y Gabriela Nicol Carrillo Carrasco. Los novios han decidido unir sus destinos en el sagrado vínculo de matrimonio, unión que fortificará sus vidas y esperanzas de un futuro mejor, en las que participarán de las alegrías y contratiempos de la vida conyugal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!